Hola muy buenas a todos gente de ciudad del pueblo, soy MisterTrekies y esto es Final Fantasy 9 episodio 57 Vamos en marcha, vamos a coger el barco volador y nos vamos hacia el primer objetivo que era la tierra entre mucho hielo o como se llame A ver, vamos a preguntarle al marinero que el sabe, vamos a preguntarle al tío, aquí, oye tú, ¿a dónde era? La concatenación del análisis detallado del acertijo y el rumbo actual de este navío, habla el cristiano hombre Lo siento, tengo muy buena memoria, pero no sé explicarme ¿Qué hago? Preguntar a dónde vamos, cambiar miembro, volver a explicarle Preguntar a dónde vamos Ahora debemos ir a la bahía al sur del castillo de Ibsen, la pista es, mi fuerza está protegida en el fondo del agua rodeada de tierra Vale La bahía al sur del castillo de Ibsen, pues vamos Eh, sí, ya he decidido a dónde quiero ir La música del barco volador me encanta, es genial A ver, castillo de Ibsen, aquí Pues al sur Vamos para arriba Para arriba, así, vale Espera un momento Vale, en esta bahía ¡Oh! Esto es nuevo Tanana Es el templo del agua Esto no es Leyer o Zelda Con lo cual esto no es lo más difícil que nos vamos a echar a la cara Vale, ya está ¿Os ha gustado mi super canción? Espero que sí Bueno Pues aquí tenemos a Bueno, a las dos chicas Seguro que os las podréis apañar solas La idea de dividirnos en parejas así es la tuya, ¿no? Es una confianza en los otros No sé eso Ya, sí Lo que pasa es que tú quieres cantarla Hmm Si tenemos que ocuparnos de todos los lugares a la vez Mejor que no te entretengas Tienes razón ¿Cuál es el próximo sitio? ¿Y quiénes se encargarán de él? Ni puñetera idea Mi fuerza está protegida en un lugar caliente dentro de la montaña ¿Qué tal la marana y Freya? Puede ser todos, aunque no peguen ni con cola ¡Petilla! ¿Hasta cuándo vas a decir que te pierdas estos dos damage? ¡Qué capulla! Me vendréis a recogeros luego Venga, ¡hasta luego! Bueno Ahora que te ha ido el incordio Por fin podremos hablar de mujer a mujer Hmm ¿De mujer a mujer? ¿Pero esta niña cuántas de seis tienes que tiene? ¡Tiene seis años, por Dios! ¡Tiene tres menos que Vivi! Vale Como ya no tenemos a Daga Pues pongamos a Kina aquí en el equipo Porque los siguientes seguidores son estos Pues nos vamos a quitárselo a Gitán ¿No? ¡Hala! Pues vamos para allá El siguiente objetivo Volcán ¿No? Da bastante impresión de que es un volcán Entonces yo creo que será por Estgaza Creo Me da la impresión Me da la impresión Aunque esto está lleno de hielo Ah, no Esto me acuerdo yo de lo que era A lo mejor no lo digo Jejeje A ver ¿Dónde puñetas hay que ir? ¡Aquí! ¡Eh! ¡Templo del fuego! ¡Eh, eh, eh! ¡Hala! Redonda Habéis visto, ¿eh? Como lo tenía controlado Jeje Bueno Si seguimos así Se sobrecalentarán las máquinas Ya falta poco Solo un poquito más Gitán Es peligroso acercarse más El motor no resistirá el calor del volcán Cuando nos hayamos acercado al máximo Vosotros se id hacia la entrada del templo ¿Por qué tengo que ir con esta mujer? Bueno, mujer Es una rata ¿Hubieras prefirido ir con Erco, tío? Ahí le has dado Calla y vete ya, hombre Vete, pire Y ahora Mi fuerza está protegida Tras un viento tan fuerte Que nadie puede acercarse Vale Este Nerequina Me da miedo De solo pensarlo Tú quieres ir con Vivi, ¿eh? Mejor le pido a Vivi Que le haga de niñera Capitán Claro Sable mágico Sable mágico Jeje Así que al final queda Gitán y Kina En el de la tierra Que se agita Miedo Bueno, vamos por aquí Estamos más cerca ¡Bien! Sí, lo que pasa es que No sigue Al dedillo Las reglas De un planeta redondo Vamos por aquí A ver ¿Dónde está el viento tan fuerte? Que tira para atrás Eh... ¿No era por aquí? A ver ¡Olbert! ¡Hola! A ver No, no, no Por aquí no es Pero a mí me suena ¡A mí me suena! A ver, a ver, a ver A ver A ver Eh... Vamos por aquí Por aquí Vamos a rodear toda la isla ¡Bien! Rodeemos la isla Con mucha ilusión Y paz Y... Yo que sé ¿Qué más? TIRIRIRI La, 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 no tengo idea de dónde ir, no tengo puñetera idea de dónde hay que ir. Vamos unidos con un mismo destino, vamos a entrar a terra y no vamos a cagar, tanto que asusta de verdad y te cagas por las bragas. Y no sé dónde hay que puñetas ir para el templo, el templo del viento. Dios, ¿qué me pasa hoy? Estoy demasiado así con el día temático de Final Fantasy y parece que estoy muy contento. Eh, a ver, por favor, espero no haberos espantado a todos porque ya me he espantado yo a mí mismo, qué pachia. Mejor le preguntamos al marinero, mejor le preguntamos al puñetero marinero de las pelotas, que yo que sé dónde hay que ir. Ahora para que me digan, la cuenca de Kiera o de Danitas o cualquiera y digo, sí, muy bien. Eh, pregúntale a dónde vamos. Ahora debemos ir a los montes al sudeste de Eilbert. Eh, que lo sabía, en el continente olvidado a la pista es mi fuerza esta ordejita tras un viento tan fuerte que nadie puede acercarse. Vale, sudeste de Eilbert. ¡En marcha! Vamos. En marcha, vamos por aquí. ¡Yeejee! ¡Anda, corre, Hildegard 3! Un momento, aquí he visto algo. ¡Yeej! ¡Yeej! ¡Una playa! ¿Por qué estoy tan mal? ¿Por qué hoy estoy tan mal? ¡Vamos! ¡Bieeeen! Al sudeste de Eilbert. ¡Yeej! Este es el templo del agua, aquí nada. A ver, Eilbert está por aquí. Así que vamos al sudeste. Y el sudeste será por aquí. ¡Ti-no-ni-no-ni-no-ni-no-ni-no-ni-no-ni! ¡Hala! Sable mágico. ¡Qué... ¡Qué viento más fuerte! Como es el templo del aire, está protegido por un vendaval. ¿Podréis ir hasta la salida? Cuidado que nos lleve el viento. ¡No hay nada que temer! ¡Si Don Vivian anda detrás... ¡Si Don Vivian anda detrás de este soldado, estará seguro! ¡Vale! ¡Vale! ¡Tatará! ¿Lo habéis visto? ¡Si es apenas una brisa! ¡Dios! ¿De verdad? ¿Qué pasa? ¡Las traba! ¡Don Vivian! Steiner, tú no tienes problemas por la armadura. ¡Vamos, Don Vivian! Se las apañarán bien estos dos. Aunque yo tampoco puedo hablar mucho. ¡Dios! Acabo de decir que Kira es una... Una tonta al nabo. Aunque yo tampoco puedo hablar mucho. A mí me toca con Kira. ¡Dios! Será mejor que me prepare y compruebe qué hechizos azules sabe usar Kira. De repente sabes demasiado sobre ella. Mi fuerza está protegida en el fondo de la tierra que se agita. Eso está en el continente sin niebla, creo. El continente exterior, mejor dicho. ¡Vamos! ¡Corre, plátano! ¡Vamos! ¡Fiesta! ¡Fiesta, Stucky, aquí en el Gildagard 3! ¡Woo! ¡Woo! A veces... A veces me sorprendo de lo mal que estoy. Solo a veces. ¡Woo! ¡Ataba por culo el arbolifa! ¡Vamos por aquí! ¡Para allá, para allá, para allá! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Tierra que se agita! ¡Aquí estamos! ¡He oído unas ranas! ¡Estoy muy mal! ¡Templo de la tierra! ¡Pero un momento! ¡Vamos a ver qué tal está Kina! ¡Porque es importante! ¡Vamos a ver, Kina! ¡Tú! ¡Dios! ¡Nivel 43! ¡Nivel 26! Por lo menos tiene barrera total, que es importante. Tiene calabazazo, que también me mola. Sanctus nivel 4. Don Angelical, viento blanco, invisible. Yo creo que se puede defender, Kina. Sí que vamos a retocarle el equipo. Porque seguramente tenga un tenedor mejor. Tenedor de... ¡Ah, no! No. ¡Nada! ¡Vaina de fiesta! Por un coletero de oro. Le quita fuerza, pero da la magia. Le quita un poco de defensa física, pero le da un huevo de defensa mágica. Pues, ala. Autorrevitalia y antimudez. Muy bien. Braza alquimera. Tiene efecto extra. Nada más. Cinto de fuerza. Defensa más menos. Esa me la pela bastante. Pero, bueno. Es lo máximo que se puede llevar. Así que nada. Graba volátil. Se puede poner una cinta. Y Madine es lo de Mogu. Habilidad arriba. Paso, 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 paso. Pues, Kina. Así te quedas. Y tú, Jitán. El Kukri. Te quedas con él porque no tienes nada mejor. La boina verde. ¿Te pones el coletero de oro? No, porque te quita fuerza. Y yo no quiero que te quité fuerza. Aunque te da Autorrevitalia. Y eso me gusta bastante. Pues, vamos, payaso. Te quito uno de rapidez y uno de fuerza. Da igual. Braza al Denkai. Está al tope, ¿no? Vale, sí. Braza alquimera. Hombre, le quita cosas. No me gusta. No me gusta. Cinto de fuerza. No hay mejor. Cinturón negro. Cinturón negro. Sí, otra vez ha vuelto. Nada. Nada, nada. A menos que le dé por el judo. No está mal. A ver. Habilidades para activar. Es que la Autorrevitalia es un pasote. Vamos a quitar ni frío ni calor. Ojo a vizor. Autorrevitalia aún está ahí. Que quiere, que quiere. Tiene mata zombies. Mata zombies fuera. Y le ponemos Autorrevitalia. Y así ya estamos seguros de que va a intentar sobrevivir. Y luego. Kina. A ti te quito... No sé, ¿qué te quito? Te quito el efecto extra. Te quito... Antisueño. Y ya está. Autorrevitalia. Muy bien. Pues... ¡Hala! Vamos para allá. Tengo miedo que se me agita todo el cuerpo. ¡Pero bueno! Hay que pasar por ello. Vamos para allá. ¡Dios! ¡Qué temblores! Aquí. Templo de la Tierra. ¡Para abajo! A ver, a ver. Templo de la Tierra. Bueno. Dios mío. Entremos. ¡Y tan! ¡A que tú querías ir conmigo, ñam! Es que al final eras la única que quedaba. ¡Tío! Podrías decirle algo bonito. ¡No seas tímido, ñam! ¡Yo estoy contentísima, ñam! ¿Eh? ¿Qué me dice el referente de los Q, ñam, ñam? ¡Al final siempre queda lo más rico, ñam, ñam! Entonces, si hay suerte en el último templo, habrá algo bueno. ¡Seguro que sí, ñam! Me encanta Kina. ¡Niii! Y digo yo, si no hubiera conocido a Kina... Bueno, tocaba conocerla. ¡Este lugar, este desierto! ¡No parece que haya nada, ñam! Es verdad. Yo recuerdo que este sitio me pareció... Me pareció... Me pareció... Muy fácil. ¿Eh? ¿Qué pasa, ñam? Me ha parecido que se movía el suelo. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Tío! ¡Las exclamaciones! ¡Qué mal rollo! Si no he llegado a tiempo... Aquí no hay nadie. Tanta tranquilidad es sospechosa. Seguro que se han asustado al mismo, se han salido corriendo. Sí, seguro que es eso. Ojalá sea eso, pero mejor que tengamos cuidado porque... ¡Oye! ¿No podría ser un poco más de finidad? Ya estoy cansada de esperar a que des algún paso. ¿Pero de qué hablas? No te das cuenta, pero por culpa de tu indecisión lo paso muy mal. ¡Gitan! Está hablando de Gitan. ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Un poco más y nos hace picadilla, ñam! ¿En los otros sitios también habrá trampas como esta? Espero que no le pase nada a Daga. ¡Ey, pillín! ¿Qué ha sido eso? ¡Es una trampa! ¡A lo mejor hay más! ¡Oh, qué bien! Lo he hecho por acto de reflejo y ha salido. ¡Mejor que pasemos corriendo! ¡Aaah! ¡No, no, no, no! Dios. Pobrecillas. Lo están pasando como el santo Ano. Vale, aquí están. Ah, no. Era Kina y Gitan, vale. ¡Mira! ¡Ese debe de ser el lugar donde hay que poner el espejo, ñam, ñam! Pues... Habrá que ponerlo, ¿verdad? ¡Yupi! A poner el espejo. Habrá que poner el espejo aquí. ¡Uf! ¿Quién sería esta voz? Vamos a apostar. Me había... No, no creo que sea este. Creo que es alguien nuevo. Me había cansado de esperar. Ha sido una tarea fácil. A vos no os ha sabido a poco. Ya solo falta poner el espejo aquí. ¡Apártate, Freya! ¡Toma! Vale. Kuya nos había advertido que tendríamos visita. ¡Tío! ¡Qué bonito! ¿Eres un secuaz de Kuya? ¿Por qué ayudas a ser antipédico, ñam? ¡Os equivocáis! ¡Somos los protectores de Terra! ¿Los protectores de Terra? Así es. Somos los protectores de Terra. Es decir, su misma fuerza. Esta tía tiene unos melones que... Que no son ni medio normales. ¿Pero qué diantres Terra? ¡Es un planeta! Las guardianes. Nos damos para dar explicaciones. Nuestro mayor placer es... Acabar con insectos... Como vosotras. ¿Para demostrar vuestra fuerza? ¡Exacto! Aunque con vosotras... No tendré ni para empezar. Me das lástima. ¡Dios! ¿Cómo dices? Te pasas la vida buscando con quién pelear. Me recuerdas a alguien que conozco muy bien. A ti mismo. Sin buscar un motivo para usar su fuerza, se limitaba a buscar rivales más y más fuertes. Amarant. ¿De qué estás hablando? Ahora verás lo que quiere decir. ¡Qué graciosas! Pero pronto se arrepentiréis de vuestras palabras. Yo le pongo así voz de serpiente porque tiene el pelo muy largo y me recuerda a una serpiente. Que luego no sea una serpiente. ¿Qué pasa? ¿Es esa toda vuestra fuerza? ¡Insolente! ¿Me voy a cascar tanto la garganta? Como es el guardián del aire, me cuesta atinarle con mis hechizos. Es demasiado fuerte para los dos solos. ¡Don Mibi! ¡Un hombre nunca deberá ser por vencido! Pero... Si unimos nuestras fuerzas, ¡no podrá con nosotros! ¿Ya habéis decidido quién morirá primero? ¡Cierra el pico! ¡Este soldado será tu primer rival! ¿Qué? ¡Don Mibi! ¡Yo lo sujetaré para que no pueda moverse! ¡Y entonces usted le ataca con uno de sus hechizos! ¿Y si me equivoco y le doy a usted? ¡Confío en usted, Don Mibi! ¡Oh, qué bonito! Está bien. ¡Ataque! ¡Toma! A ver, este... Este que me acuerde de la voz. Kuya había dicho que vendrían ocho insectos. ¿Qué? ¿Nos habías preparado un banquete? Siento decepcionarte. ¡Pero nos lo comeremos todos los dos solitos! ¡Nyam! Entiendo. Habéis sido a los cuatro sitios a la vez. ¡Qué insectos más temerarios! Le enseñamos de lo que somos capaces, Kina. ¡Hagamos un picadillo! ¡Nyam! ¿Qué harán unos seres inferiores como vosotros, en Terra? ¿Qué pregunta más tonta? Hasta que lleguemos allí no lo sabremos. ¡Muy bien! Hasta que comes algo no conoces su verdadero sabor. Lo he aprendido viajando por el mundo, Ñam. Está bien. Os daré a conocer el verdadero sabor del miedo. ¡Venga! ¡Batalla! ¡Tío! Lo siento si no hablo en los próximos 15 días. Pero es que la garganta me va a sufrir una eternidad. Vale, Kina. Tu primer turno, barrera total. Eso más que sabido. Jitán. Pégale. Eso es todo. Lo malo es que te necesito en trance. Sí, sí. ¿Terremoto? Bueno. ¡Terremoto! No. Voy a dejar de dejar las voces. ¡Yupi! Menos mal que les he puesto la autorre vitalia. ¡Menos mal! Me encanta la música. ¡Me encanta la música! ¡Venga! ¡Pégale! ¡Zas! 1632. Por favor, que tenga poca vida. Eso es lo único que pido. Piro más más. ¡Hala! ¡Venga! Vamos a saco. Encima contra Jitán. Voy a esperar a ver si le hace mucho daño. Ah, no. No mucho. Ataca. Y tú también. ¡Zasca! 430. Nada. Nada. 1440. Bueno. Eso ya es algo. ¿A Kina ya se le han acabado? La... ¿Coroza y escudo? ¿En serio? A ver, Jitán. Vale. Jitán va bien. Gracias a su coroza y escudo. Precisamente. Oh, 1419. ¿Qué te pasa, Kina? Has hecho más daño que Jitán. Impossible. Dos manos. Ahí, ahí. 518. Eso hace más daño que... Atacar. ¡A saco! Vamos. Ahí está. 1440. Vamos, Bibi. Ahí, Bibi. El único que no está aquí. Y es lo más más. ¡Venga! ¡Ay! ¿Por qué va siempre por Jitán? A ver cuánto le hace. Vale. Nada, nada. Nada de lo que preocuparse. Ahí. 387. ¡Casi na! ¡Casi na lo ha hecho! ¡Ay! 1696. Bien, ahí. Vale. Jitán se ha quedado sin coraza. Chungo. Y terremoto. Cuidadín. Aquí yo voy a echar un viento blanco. Así, un pedete. Viento blanco. Para curarlos un poco, aunque sea. Aunque tengan Revitalia, pero... Bueno. Siempre va bien curarlos un poco antes de... Antes que dejarlos así a la intemperie. Más que nada por Kina. Porque... Su vida máxima son mil y pico. Y va muy mal. Exageradamente mal. Pero bueno, no creo que estén mal. Gracias a la Autorrevitalia me está ahorrando muchos problemas, creo. Aquí va otro terremoto. Espero que no le pase nada a Kina. Kina está chunga. Vamos a darle una otra poción. Pero a Jitán vamos a darle ahí... Vamos a hacer que ataque. Y ya está. Venga. Ataca. Letal. Tres mil trescientos noventa y dos. Muy bien. Muy bien. Venga. Piro más, más. Venga. Fiesta. A Jitán. Uy. Esta vez sí que vamos a hacer un viento blanco. ¡Viento blanco! ¿Dónde está? Aquí. Creo que habrá que robarle. Ahora que pienso. Espero que no tenga objetos demasiado chetados. Porque lo tengo chungo. ¡Oh! Fallo. Perra. Perra. Electro más, más. Venga. Así casi nada. Espero que se te acabe el PM pronto. Si es que podemos esperar eso, claro. Yo voy a darle un yo a Kina. Porque tiene que hacer otra barrera total. Tiene que hacerla. Tiene que hacerla. Y soy tan listo que aún no le he hecho que robe. Fallo. ¿Pero qué es esto? Dos manos. ¡Ah! Un letal. Tío. No es sano que hagas eso. Eh... Barrera total. ¡Roba! Venga, venga. Podemos, podemos. Podemos. A ver si le robas algo. Terremoto. Uf. Dios. Espero que no le pase nada. Bueno, 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 bueno. Podría ser muchísimo peor. Vengadora. Viento blanco. Así lo oscuro. Y no pasa nada. Y ahora sí, ataca. A mí me parece que Vengadora es un buen arma. No sé. Me ha dado la impresión por ese nombre. No sé ni para quién será. Pero vale. Ja, ja. Solo 518. Venga, 1632. Bien, bien. Y tú, ataca. Venga. 301. Nah, y menos, pero bueno. Gitán. Hielo más, más. Hazle a Gitán y así entra en trance ya. Venga. Anda, majete. Muy bien, muy bien. Haciendo poco daño. Así me gusta. Pero tú, haz... ¡Oh! ¡Ya ha muerto! ¡Ah! Pringao. 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 ¡Qué poco a vida tienes! Titiri. Bueno. Defensa más menos, que no la quiero para nada. Pero bueno. Hala de Fénix. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido? Esa pedazo de estrategia de autorrevitalia y punto. Pongo esto aquí y... ¿Crees que los demás estarán bien, ñam, ñam? Claro. Seguro que están esperándonos. Tienes razón. Volvamos al barco volador, ñam. ¡Bien! Y creo que... Ya no hay más batallas. Para nosotros. ¡Por fin, aire fresco! ¡Este gitán! ¡Mira que mandaron a dos damas a luchar contra ese monstruo! ¡Eres todo la perra que le ha dicho! ¡Oye, váyanos a los próximos! ¡Perra! ¿Qué te pasa, Eiko? ¡Había olvidado lo más importante! ¡Había que por fin la estamos las dos solas! ¿Qué? ¡Dime! ¡Hay algo que debo preguntarte! ¡He esperado siglos! ¡Hasta encontrar el momento oportuno! ¡Pero tienes que decirme la verdad! ¡Y solo la verdad, eh! ¡Habla de una vez, Eiko! Si no, no te puedo responder. ¿Me he dicho a ti te gusta el gitán? ¿Qué dices? ¿A qué viene eso? ¡No te andes por las ramas! ¡Contesta! ¿Te gusta o no? ¡El barco volador! ¡Ditán ha venido a buscarnos! ¿Ha dicho algo? No, no ha dicho nada. ¡Vamos ya, Eiko! ¡Eh, eh, eh! ¡Espera, Vaga! ¡No es justo! ¡Está claro que le gusta! ¡Está claro! Ahora que estamos todos, dirijámonos a la isla de los resplandores. Porque me sale de los huevos, simplemente. Es lo que yo digo que quiero que hagamos. Y ya está. Amalán, ¿qué haces aquí? Iremos a la isla de los resplandores. Y luego a Terra. Sí. Como está cerca de Esgaza, no creo que tardemos mucho en llegar. ¡Ajá! Es ese sitio que yo tenía... Que os he dicho... ¡Eh, ese! Dime solo una cosa. ¿Por qué haces todo esto? Eh, por supuesto, por Vaga. Para saber qué pretende Kuya, o no lo sé. Es que en realidad... No sé. Yo me atrevería a decir para saber qué pretende Kuya. Tenemos que descubrir qué pretende Kuya antes de que cometa otra atrocidad. Y tenemos que averiguar qué diablos hay en Terra. No estarás satisfecho hasta que explores ese mundo desconocido, ¿verdad? Uy, perdón. Eh, tienes razón. Pero no es simple curiosidad. ¿Ah, no? Un poco sí, pero creo que hay algo más. A fin de cuentas yo, que solo pienso en ganar. He sido vencido por su forma de pensar. ¡Eh, eso rima! Sí, pero ocupémonos solo por si rima. Anda, venga, vamos a meter algo en equipo aquí. Vale. Dejémoslo. Que me emociono demasiado. Ahora iré a por un poco de agua y seguiré grabando. Porque, bueno, tenemos tres vídeos pendientes hoy. ¡Bien! Vale, ¿esto qué es? Esto es el Templo del Agua. Porque es la última ubicación. Vamos a la Isla de los Resplandores. ¡Bien! ¡No, espera! A ver. Vamos a quedarnos... Aquí. Vamos a llamar a Mogu. ¡Oh, no me puedo bajar aquí! ¡No me puedo bajar en desierto! No me acordaba de que tenía que bajarme puramente en hierba. Hierba. Aquí. Para abajo. Aquí hay un pantano de los Q, pero lo vamos a ignorar. Cosa mala. Vamos a llamar a Mogu. Vamos a guardar. ¿Quieres guardar? ¿Quieres guardar, cuba? Sí. Y punto en boca. Nada más. ¡Que no se oiga nadie más! ¿Quieres guardar encima? ¡Yeah! Soy así de guay. Guardada. Planicie de Breasa. El nombre más bonito de toda la historia. ¡Pero de Dios! Anda, venga, vamos. ¡Gira! Ahí estamos. ¡Corre! Aquí está la isla de los resplandores. Es esto, ¿verdad? ¡Sí! Pues ala. Aquí nos quedamos. Lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado. Y hasta la próxima.